Hombre Hombre Oh mama bancha ko angaara mama har singa le Oh mama bancha ko angaara mama har singa le Mama bancha ko angaara mama har singa le Oh mama bancha ko angaara mama har singa le Oh mama kacche pene daaru mama har singa le Oh mama macho ko angaara mama har singa le Oh mama kacche pene daaru mama har singa le Oh mama macho ko angaara mama har singa le Oh mama bancha joj Oh mama banchae jalu baanu mama har singa le ¡Mamá! 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 ¡Khanthi ¡dharí! ¡Jolá! ¡Mamá! 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 ¡Kojé! ¡Golntu ¡já! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Har! ¡Singhá! Máma, cánd de dhar y dejo, la mamá, her señiga le Máma, gojé, 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 gojé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!